Bienvenidos a la información. La Organización Mundial de la Salud está pidiendo financiación por valor de 66 millones de libras esterlinas en los próximos seis meses para intentar contener el brote de EMPOX. La organización dice que el dinero se utilizará para trabajar con países, socios y partes interesadas para ayudar a detener la propagación de la enfermedad. Los fondos necesarios se utilizarán en la sede de la Organización Mundial de la Salud y en las oficinas regionales y nacionales para posibilitar la coordinación de la respuesta, prestar asistencia técnica, ejecutar operaciones y entregar suministros médicos. La OMS pide a los donantes que financien urgentemente la totalidad de la respuesta, EMPOX, para prevenir una mayor propagación y proteger a los que corren mayor riesgo. La EMPOX, anteriormente conocida como viruela del mono, es una enfermedad infecciosa que causa erupciones dolorosas, fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares, fatiga y ganglios linfáticos agrandados. La mayoría de las personas que padecen esta enfermedad se recuperan, pero esta les provoca graves enfermedades. El brote comenzó en 2022 y todavía continúa predominantemente en África. Los mamíferos como las ardillas y los monos son susceptibles al virus. La enfermedad se propaga principalmente a través del contacto entre personas. La enfermedad se está propagando rápidamente desde la República Democrática del Congo, donde ha habido más de 18 mil casos sospechosos de clado 1 y clado 1b hacia zonas donde faltan fondos para rastrear la enfermedad. El Ministerio de Sanidad Español anunció el martes que donará 500 mil vacunas EMPOX a los países de África Central que experimentan un aumento de casos como un esfuerzo conjunto con otros estados para contener la propagación de la enfermedad de forma firme. No te pierdas las actualizaciones, suscríbete y comparte este video.